Gracias. Vamos a la ronda de presentación de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de imprescribilidad del delito de corrupción. Con su venia, diputada, presidenta, compañeras, diputadas, compañeros, diputados, sabemos de manera contundente que la corrupción es uno de los problemas nacionales a los cuales se le atribuye costos, alcances e impactos en materia económica, desarrollo social, política y en general, trasciende a la vida cotidiana de las personas. Esto debido a la generación de un esquema social en donde, producto de la práctica cotidiana de la corrupción, se generan ambientes en donde se distorsionan las condiciones de igualdad ante la ley y las posibilidades de acceder de forma lícita a mejores condiciones de vida. Es decir, con la corrupción se articulan condiciones de favoritismo, las cuales terminan por sostener el sistema que no ha permitido a nuestra sociedad y a quienes la integramos a desarrollarnos de manera armónica, impidiendo el alcance de potencialidades y talentos que a bien pueden convertirse en capacidades creativas y productivas. Compañeras, compañeros, los daños y alcances de la corrupción en todas las esferas de la vida pública nacional son estructurales y minan oportunidades a los individuos y al final a nuestra sociedad. De acuerdo con las cifras de la OCDE, la corrupción en México representa entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto. Y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, nuestro país ocupa el lugar 130 de 180 países evaluados. Este diagnóstico nos ubica en una realidad, que a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción y la impugnidad, estos persisten y el Poder Legislativo debe contribuir actualizando el marco normativo para combatir la deshonestidad de los servidores públicos. La iniciativa que hoy presento tiene como objetivo evitar la impugnidad de delitos relacionados con los actos de corrupción del servidor público. En el 2015 se publicó una reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del Gobierno. Adicionalmente, en este Congreso de la Unión se aprobaron siete legislaciones secundarias para prevenir y combatir la corrupción. En este tenor, esta soberanía aprobó el año pasado decreto por el que se le reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de previsión preventiva oficiosa con el fin de ampliar el catálogo de delitos graves, incluyendo los delitos de corrupción realizados por los servidores públicos, la cual fue publicada el 12 de abril del 2019. Sin embargo, no consideró un punto relevante la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con los actos de corrupción, una medida necesaria para combatir los gobernantes que debían sustraigan para fines personales los recursos públicos a su disposición y que en muchos casos son protegidos por los gobernantes que los sustituyen. En Morena consideramos que nada ha hecho más daño en México que la deshonestidad de sus gobernantes. La corrupción de los servidores públicos es un flagelo que se enraizó y se extendió durante décadas y es un mal que no permite el sano desarrollo de las instituciones ni de la sociedad en general. Atenta contra la democracia y es un obstáculo para combatir males como la pobreza, la falta de educación y la salud. Por eso propongo reformar el Código Penal Federal en su artículo 107 bis, 212 y 213 bis con el fin de hacer imprescriptible el delito de corrupción, quitando con ello los incentivos a la impunidad, las puertas giratorias y el sistema corrupto que ha venido normalizando en nuestra sociedad. Compañeras, compañeros, esta reforma nos invita a hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno y regresar a la esencia del servicio público, es decir, contribuir a la construcción de una mejor sociedad. Esta legislatura, la legislatura del cambio verdadero, está obligada a realizar una transformación de las estructuras políticas y ordenamientos legales para beneficio de las futuras generaciones. Ese es el mandato porque la gente acudió y votó en las urnas y es la esencia de esta cuarta transformación. Es cuanto, ciudadana presidenta. Muchas gracias, diputado Aguilar Castillo. Turnese a la Comisión de Justicia.